Me sacamos el golem, mirad Me lo llevas ¿Ya? Si Esto por subir el petera Voy a subir el petera, porque no lo voy a usar Por ahora El cerdo Lo podemos dejar aquí al lado Que luego lo buscamos una vez Echemos Si ¿Vení con el quecha? Si, ahora voy callao Como lo vas a subir a la balsa Que balsa Tu, 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 tu estás flipao Voy a ir al ando Como ven si to Me podemos hacer una rampa de De madre en un segundo Pero si no hace falta, pero si voy, por el agua ¿La rampa para que? Por favor, vamos a coordin A esto aqui? Ay mía, no se ve un pijoto El arco que debe mejorar es esto Cuando el dragón tira el azar Que al menos se mueva un poco el agua Tío, quieto como que no pasa nada El dragón lo ponemos aquí ¿Dónde estáis? Yo estoy por la playa, eh Estamos todos aquí al lado de tu guarda Sigue recto, sigue recto Sí, sigue recto Es que se vea una puta madre ¿Te imaginas? ¿A que consigo subir el este? ¿Le habéis puesto un fundación, no? Sí, te he puesto un fundación ahí delante Seguro entonces que sube Ahí está, venga, vámonos Vámonos Te tiene siguiendo, eh ¿El que? ¿Vuelve? Sí, ahí está Venga, vamos Llevo algo que finaliza por arriba Pero en el primero Mientras vos no te lo acercas ahí Eh, Rex ¿Qué haces? Uh, fuera de aquí ¡Bicho! Lo que hago la puta Es que tienen resistencia los dinos ¡Bicho! ¡Bicho! ¡Oh! ¡Sлиз 8! ¡Corre, corre! ¡Mueve, mueve, mueve! ¡Pero, puedes tanquear incluso! ¡Pero, puedes tanquear incluso dins de ahí, eh! ¡Ah, sí, sí! ¿Escucha? ¡Así! ¡iringa! Te monta y te cura desde dentro. Hostia que lleno tu. Estas lleno de colgues. No? España? Mira, te voy a traspasar la cabeza. Me miraste desde dentro. Si, un poquito. Pues... Es una mala... Una mala noticia. Que? Que? Ya han desconectado hace 9 minutos. No jodas tío, se acaban de desconectar los juegos. Bueno, les matare dinos entonces. Tío, pues a... No, a lo mejor están ido a farmear por ahí tío. Estas bien, pues ya. Le metamos 2 o 3 dinos y vienen pa' vos y quedando hostia. Si, le voy a snipear los... Si, espera, no le snipees nada. Danos tiempo a montar el puesto con las heavies. Si, 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 si. Tranqui, tran. Prefiero cuando lo tengamos puesto lo primero es reventar los voladores. Pa' que no anden jodiendo. Si no, tranquilo, come sobrambola. No le ponemos derretes. Eh, pa' que se muerdo. La caseta esta. Uy. Tira un piedra ahí a la orilla. Pedro, la... Porque rebotan tan poco. Vamos, vamos a jugar al baloncesto. Píllala con los dientes. Ola, ola. Casi, casi, casi. Casi le doy. Pedra vai. Oye, Sefi. Écheme la cabeza, carajo. Píllala. 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 Uy. Al rex ese te doy, al rex ese le doy, al rex ese le doy, a este hijo de puta moriéndose delante, quiere que le paguemos un buen seguro, quita puta, a tomar por culo, gilipollas, que masa voy al coche, pero que hacen todos los animales en el agua, somos normal, no se, pero esta pelagornis, a tomar por culo, para de aqui, he hecho un pez, no, no, se ha tronzado el factor rapido, otro rex, a tomar por culo de aqui, coño, fuera, en el que en el chico acelera hay una pared, hay una pared sin tapar, ay dios mio, me lo creo, es que es como la barca del desert, sabes donde tienen puce, han dejado un pecho a tu, es una barca improvisada, cago la puta que da rex, toma, es que soy buenisimo, mira aqui hay otro rex, 174, mira que le den por culo a los rexes, un ratito, mira que para tamear rexes, mira que hay que gastar dardos, no se, yo no gasto cuantos eh, 55 como mucho, y con rifle malo de 120 nada mas, vale vale, ve desencarando ya, desencarando, cogete la parte de la isla, muchos argentavis, mucho anquilo, desde aqui eh, pero cogete la otra parte tu, claro wey, vamos por ahi, esta todo rodeado de puertas? eh, no, 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 solo tiene 5 puertas de gemud y parece que se casara todo aunque eso es un poco gilipollados, pero bueno con una balsa, haciendo la de un pasillito, una puerta, creo que le puede reventar hasta la base si tu armadura hace minimamente, podemos montar el fob tranquilamente aqui tu, si, bajos, ostias, ostias, fusión, vale monta el fob, vale me voy a poner aqui abajo, hola, hola, la de roching, donde he metido todas las cosas yo, las he metido en donde? a lo mejor la he llevado a B, el que llevo yo? no, creo que las, creo que las lleva el, las llevas tu en el grifo? si, ahi va las aqui, ahi va, vale, parcate aqui, what the fuck que lagazo? estaba al lado del golem, le di a posarme y aparecia atras, a ver lo puedo posar aqui? un momentito no quieres posar el dragón aqui? donde estan los heavys de ser? aqui en el dragón en el dragón de David, tengo que venir aqui, con cuidado eh? que te pasas de frenada? tranqui tranqui, esto, somos los old drivers old drivers, un viejo driver, ostias mira, tienen una torreta apagada escuchame, por este lado, te van a disparar, bueno, aquella van a disparar, pero por debajo de... te pegas, madre mia tu madre mia he puesto gasolina ya? no, no he puesto gasolina eh, tengo yo gasolina, eh no pero no es que si gasolina mucho, no, no se les puede poner hasta las torretas, que asi como salgan de base les peguen si monta el foo mas palante creo que pueden montarlo mas palante? si, pero... voy a mirar el fundacion hasta donde pegar pero voy a morir eh, que no tengo nada vale, vale ostia hasta donde estoy yo, dispara la torreta imagino ponme una cama por favor chicos pongo yo pongo yo eh? tienes las camas tus o no? si, esta apagado vale recoger electric no se que pollas electric pollas electric generator recoger metal fundacion dejamos disparar no no aqui perfecto mas a menos aqui o un poquito mas palante pues ostia el grappling tu digo yo bueno, ya veras tu no pero si no tienen nada cabron ah que ya lo habia pillo avanza generadores porque no deja, porque no deja stackearlo? porque ya no deja stackearlo en la fundacion de encima ah pues me han jodido vivo eso dice que cuando? desde el ultimo wippet dijeron que quieren quitar esta colis esta a tomar por culo el cable chicos tenemos un pequeño problema hay de intersecciones la vi tiene de intersecciones la toma, la toma, que me he cargado la toma si quieres hay mas, habia uno mas ah vale, vale de las que a mi me han sobrado si mira tienes una y como sabe de que? de esto? de que? de la balsa como sabe de la balsa? ah si? hola david ah que burros es el, es el yo no digo no ah que te meto un tiro eh? asi que no, 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 no ahora es que la casa es un poco rara tío osea lo de la forja que no tiene sentido te coloca porfa coloca la toma ah wey vamos a probar a ver a ver cuantos pegan las torretas o algo ah espérate, espérate, espérate primero no, solo un tiro solo un tirito, un tirito bueno cuantos? treinta y siete treinta y siete poco a poco tanqueable ya lo tienes vamos poniendo heavy o que? pero vas a tapar el escenador no? o que? si, yo no me hago unas paredes ahora ni un momento ala, ya no me puedo ocultar ahi ahi no, porque ahi ya, ya, ya tambien es bueno para ellos venga, puedes empezar a tanquear si, empiezo a darle lo que empiezo a matar el dragón y eso empiezo? si, ya puedes ahi te he puesto otra y aqui, mira te aprovecho y te pongo otra mas aqui espérate ya que esta tanqueando el davi ahi meterai balas vale, me he quedado sin ya es mas balas igualmente aqui hay balas, cerro le estas zomando al este? al dragón a ver si llego yo han vaciado un molotito de balas ya? 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 ahi que me dan a mi joder pfff ahi el buen caese eh? ostia caese? pero te has visto como uno reventado como has de vida davi? 9000 cuantos? 9000 9000? 9000 ya? cerca 37 estas tanqueado los dos puestos eh? casi al 4000 me voy no tiene una mierda de balas te sacalo metelo ahi a curarlo un ratillo ahi te cura me cago en el grifo gole no come carne y come piedra en el min a las 4 de la mañana postproduccion le solicitamos corte otra vez? ya esta no? es a la hora que te acuerdas que buco lo eres oye espérate un momento dime que no son tan subnormales por favor y dime que me he traído las flechas de fuego no? tienes mas generadores? si ya ya pero por si acaso yo tengo flechas de fuego eh? a ver vamos a darle al al este dime que no son tan retrasados es lo unico que pido metá metá pues vende conmigo vamos a seguir si no cabrón vale muy bien vale la pierna eso no se dañaba así con flechas de fuego tío si lo tienes que darle no tienes que darle a a la pared que no que no que le da la turbina ah vale es que es de S plus es del S plus no olvídate olvídate no le des si si se daña que si pero si pero de un de uno en uno yo lo he hecho cero así que imagino que si si lo haces cero pero no no tiene una puta basura de en verdad con que tanques es helado yo creo que a un medio yolo podemos entrar vale pfff está el C4 ya dios están en la herrería eh se pueden entrar espérate yo voy a dejar todas las cosas voy a intentar a ver bueno ahora lo pongo voy a dejar todo lo que tengo ya encima y esto es el que hacen molestia el papadragón es de ellos que están conectados osea están el que se acaba de unir si es de ellos vale papadragona o algo asi raro como vas de vida david 10.000 la base supongo que será lo de la base vale eh david tienes tanqueado el otro lado yo creo que me puedo colar eh si voy corriendo me cuelo a lo mejor me va a dar una torreta aun hay torretas que dan eh si pero esa no creo que me voy a hacer mucho me estoy quedando ya sin carne en deodon eh voy a intentar a ver si llevo no ahí le he quedado malas se le he quedado malas aun como 7 vale me he quedado sin comida oye espérate habiste ido la cerveza que os he dicho o no no yo no al menos no 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 se ha mirado el video aqui no estamos por el video el video es colateral aqui lo que dimos ya es pasarlo bien chavales es dar que truja es dura ay dios mio no estamos truja dura es fuerte siempre deja la meta esto por aqui a mi la gente no me cae bien la gente que pasa su su idea del disco su idea de cualquier cosa de tal manera sabes no me mola nada tío ya es en plan quiero que me puteéis su 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 eres muy tonto no te voy a pegar a pelin loco pero de ser no sera mas facil de que si tu te podras la valsa contra el lado de su base y corres hacia el que te pilla mas cerca eso si pero te corta un tramo como minimo de 20 metros si pero tras juegas eh bueno podemos intentarlo porque no a ver que vas a perder 4 c4 que te costan una pared la cosa es la balsa que la balsa bueno la c4 y todo eso lo quitamos de ahi solo estanquearle la puerta pues cogelo 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 si no espera vamos poquito a poquito y vamos por delante vamos a esperar que salga un poquito el tio vamos a intentarlo vamos a intentarlo eh pues vas tu si tu vas a inmular te lo ha metido tono el golem espérate no habéis subido ningún track no 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 a ver con pociones por si acaso si no te dejo el dragón ibas un momento a casa a buscarlo si quieres eh vale el dragón ibas un momento a casa a base que rapido traigo incluso un macho y una hembra a ver va pues voy a intentarlo la pared esta aqui no? vamos a intentarlo va en el este ya no hay na a ver si sale el chaval venga sal fuera ay espérate con que coño me voy a inmolar igual no esta ni en esta base armadura, detonador y ya esta si 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 espérate faltan los c4 va a cogerme 10 por si entro entro pero que vas a hacer exactamente? mete la balsa lo mas que pueda a tope voy a coger pared y tira para allá mmm pero habéis sacado todo lo importante en la balsa no? si si esta vacio no 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 tanqueado y te la vas a comer todas y el cerdo? me voy a comer un lado a ver davi es que ves esa es la que he disparado si es que esas tres no estan tanqueadas ahi 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 si tanqueas esas tres entran yo digo que para tanquearlas si si son solo esas tres además eso ya es la base ya esta me queda una lo otro es todo almacen de dinos como dije que no tienen ni trescientas balas por correta no? ya y estos son los que amenazaban de wipearnos jeje ahi hay siempre siempre hay la tipica gente que se va a querer superior aunque tenga una base de este estilo ya yo cuando tenia mi base de piedra yo me lo pasaba bien amenazando a la gente cuando empezaba en arque eh ya vale esta ya si va a intentarlo a ver si me da tiempo a llegar me voy a meter las potis y todo sabes a ver vamos a intentarlo venga si vas contra la esquina de la forja ahí no debería de pegarte ninguna torreta a ver vale voy a dejar la pared en en el este no creo que no no creo que no me va a dar ninguna por ahora va voy a intentarlo vale si si ha llegado ¿como mal David? mira diez mil una cosa es voy a petar son cuatro eh espera espera creo que se han quedado sin balas no no ha echado por delante me va a dejar que puedas para que te dices hay un mono espérate le falta una se que se ha caido? si se han caido varias torretas dime que no predicho el los soules armas armaduras monturas BPs una VAULT Primera baul, espérate, espérate. Pero baul traemos al celu fuera, ¿no? Sí, 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 sí. Vale, he roto cable. Vale, pero por aquí no puedo pasar, espérate. Voy a hacerme un huequecito. Que lo suba alguien que vaya a vaciar. Hostia, me he cargado a... Vale, ahora sí que se van a enterar que estamos aquí. Sí, ¿y sabes cuál es la cosa? Ese fue el que amenazó, el Vanesita. Para el Vanesita. Para el Vanes Lobby. Dos K's de comida me he quedado. Eso sí, me ha reventado la armadura. Mira. Pues tenía sitio para estar, ¿eh? Sí, 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 es que yo soy un poco gilipo. Ya está el generador, por ahí. Oye, pues tienen bastantes kibble. Uh, rexes, mutación. Uh, uh, y pasteles. ¡Cuarenta y dos pasteles, tortugas! Sí, 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 sí. El generador... no está apagado, espérate. 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 Espérate que necesito un arma, tío. ¡Vanesita! Mira, tiene... Vale... A ver si por casualidad, tío... Tienen... Por algún lado... Vale, de ahí solo te pego a una, ahora. Sí. Yo no le queda carne, pues. No, estoy regenerando, forzando. He conseguido 4k, voy subiendo. Eh... A ver, chicos. ¿Qué pasa? Hace falta... Mmm... ¿Cómo se dice, tío? Eh... Os voy a llevar pasteles y los kibble. Los goos de rexos importantes. Es que necesito, para petar más. He necesito petar más. Eh... Así me baja... Así me sube más que me... No, no, no. Vale, ¿Dónde habéis dejado los c4? Eh... Ah, ha matado... Ha muerto uno. Ha muerto uno. Aquí, eh. Sí. Sí. Por esta zona es más. Vale, detrás. Iba con escopeta. Iba con escopeta. Yo tengo aquí el cadáver, eh. Vale. Ok. Vale. Vale la... ¿Tú crees que llegaré ahí? ¿A dónde estás tú? Espérate. Voy a intentarlo. Ve a la balsa primero. Sí. Ah, se habrá. Un tiro. No, no, no. Vale. Voy a... Serlo. Toma, toma, toma. Ahí te va a dar kibbles. Toma. Mira si tienes kibbles. Los huevos de rexes, todo. Vale. No, no. Pero los huevos quita, los huevos quita que se los come. ¿Los huevos? Pero los fertilizados no se los come. Que no se los come. Vale, David. Acércate un poco. Acércate un poco. Los come todos, todos. Todo lo que meta se lo come. No puedo, eh. Tengo aquí mil de vida. Vale, vale, vale. Es que no quiero que maten a eso. Vale, son dos. Son dos. Sí, son dos. Por eso. Espera, espera, espera. Vale. A ver, esto... Esto está fácil. Mira, ponemos esto aquí, chicos. Mira, ponemos esto. No, no, no. Te muevas, David. Cuidado. Ya está. Y un grappling y una ballesta. Que voy a pillar el cuerpo del pavo este. También. Ya han puleado, creo, ¿no? No han puleado. No, 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 no. Vale. Hay uno dentro, eh. Pero no le puedo pegar. Espera. No, no. Qué pena. Casi lo pillo. Que ibas desnudo o qué. Ah, eh. No, no, iba aquí. Pero que puedo pillar mi cuerpo. Que puedo pillar mi cuerpo perfectamente. Es grave, eh. O tanqueable. Bendita esta harta sea como regenerar esto. Carne al diodo, en serio, eh. Es maravilloso. Es una burrada. Vale. Vale. Que... ¿Tienes ahí... Un... Un gancho? ¿Y...? Sí. Espérate. ¿Y por qué no me das? ¿Veje... ¿Veje tal alcohol? Además tiene... Me he dado agua. Dale ahí unos pasteles. Espérate. ¿Tenéis grapies alguno? No. Me he tenido yo. Me he tenido la mitad. La mitad, cabrón. Tengo ballesta y tengo un gancho. Vale, métemelo. Corre, corre, corre. Madre mía. Cógelo. ¿Pero lo tienes cargado? Sí. Vale. Si no fallas. No, es que lleva escopeta y todo. Por eso. Voy para adentro. Me ha dado una torreta. Vale. Vale, si le puedes entrar y petar las camas o tal, mejor, eh. Es que aquí no tienen... ¡Ah, mira! Ha entrado el otro. Aquí. Lleva un franco. Sí, sí. Lo acabo de matar yo. Vale, vale, vale. Vale, lo que quiero... Hay que intentar petar el Jenny ya, eh. Sí. Vale, he pillado el pavo. He pillado el pavo. He pillado el pavo. Vale. Este tenía cositas, eh. Este tenía cositas. ¿Este es Jenny? ¿O cuál? Sí, sí. El de la base principal, al menos. Hay que apagarlo ya. Vale, bueno. A ver, yo el tío me trabo puñetazos. Ha cogió, ha cogió huevos, ha cogió mierdas, tío, el pavo. El Chemistri lo tienen petadito, eh. Vale, se puede pasar, entonces. Eh, sí puedes pasar corriendo perfectamente. Eso acaba de ser un tiro, no acaba de ser torre. A ver, aquí hay una motosierra Buah, con el pastel al golem, madre mía, eh Es una burrada, eh En plan, creo que regenera con ayuda del... Vale Sí, sí, es al de ser Este tío es pesado, eh Yo te cubro si te vienen de fuera Puedes ir metiendo cosas para la balsa En la herrería A ver, cuidado, no abras boquete que te pegan las de enfrente Sí, 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 sí A ver No, sí, lo único que le he metido es al... Al este No sé, pero estos kibble de guanodon que hemos pillado Están dando la vida al balsa de odon, eh Vale, el favore abierto ¡Oh! Jevis, jevis Un montón de jevis y un montón de balas Pero exagerado, eh Y montón de pólvora, electrónicos y de todo, chicos Vale, cógelas todas No puedo, no puedo Y suéltala en alijo de objetos En alijo de objetos Sí, sí, verdad, verdad En la spulea, en la spulea En la spulea la herrería Métete, métete junto a la herrería Pero entonces que lo oye Entonces que te cojo, ¿todas las palas? Tú coges, metes, only metes todo para tu inventario Y lo tiras al suelo En formato de bolsa En bolsa de tocha, ¿sabes? La que dura media hora Eh, vale Ya te lo acabo de tirar Te lo acabo de tirar Vale, alijo de objetos De barbilla, no, David, hay que ir ¿Lo tienes? Sí, de barbilla No ¿No? A ver, más cerca, espera Espera, espera, espera Si me... Acércate un poco Si puede Espérate, te lo has tirado otra vez Ahí te lo he tirado otra vez No, no me deja ¿No llegas? No, porque tienes que seleccionar lo que hay dentro de cada bolsa Sí, 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 sí Lo he puesto, pero no, no No salen las torretas Espera, voy ahí Te ayudo A hacer viajes Total, tenemos la bolsa aquí A ver, puede pasar La bolsa llena de misis ¿Qué es esta? Esta, esta es 71 stacks de balas Ahora, han abierto la puerta aquí, ¿eh? Del cubo pequeño Del cubo pequeño Cuidado, cuidado ¿Qué ha sido eso? Eh, una... Una torreta, ¿no? Sí Vale, vale, vale Las meto aquí en... Vale, sí están abriendo las puertas ¿Snipeo o te ayudo a atraer? Eh, me he siguiado Me he siguiado Le voy a snipear Este tío es el... ¿En qué puerta está? Ahí en el frente ¿Se lo puede? Buena Vale, buena, cuidado Cuidado, disparan de la derecha Pero hay otro, ese no Ese no es No, fue Pavo Fue Pavo desde dentro Vale, sí, 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 sí Vale, que estoy metiendo cosas Es que le... La clave para el de Odón es Le metes un pastel Y le fuerzas kibbles Y le regeneras toda la puta comida en nada ¿No lo veo? Le encontré de metal es Mithy Puta niebla Yo tengo mucho set de metal, ¿sabes? Ahí rotos Yo puedo llevar un montón de cosas aquí Vale, bueno, están dejando Un rifle verde Cositas así Vale, estoy dejando cosas Voy otra vez Sefi, enfrente ¿Dónde? Vale, ¿estás cogiendo, David? Sí Lleva metal y piel para... Para el smithy Por donde murió antes de ser, ¿no? Sí, por donde murió antes de ser Por ahí hay uno Full metal Mira, ahí lo ves, lo ves, lo ves, mira Desde aquí, desde delante ¿Dónde estoy yo? Que hay otro allá Es que con la niebla no se ve nada Yo no veo al que decís Ah, vale, ¿está en la esquina? No, ahí no está Ahí no está Me llevo lo que pueda Ahora, descargo La cosa es... Tenemos aquí el loot Bueno, ¿eh? ¡Hostia, ¿qué dices? Una torreta, una torreta Lo he matado Tienes que pasar corriendo Tenías algo Tienes que pasar por aquí Loot Ah, puedes pasar corriendo, ¿eh? Puedes pasar corriendo por la playa La torrella por eso Por el peso que hay La cosa es Esta gente, ¿por qué sale desnuda? Pues que le hemos quitado ya El respawn bueno Se le hemos quitado ya Claro, la base es esta Sí, pero coño Yo salgo con dinos, tío Yo te salgo con todos los dinos A ver ¿Queréis que en vez de petar Y sacamos Poquete para sacarlo De las OPPs? ¿O qué? Este sí Este tío se ha cogido los huevos ¿Sabes? Que tenía Eh, pero ¿por qué hay polvo en el suelo? ¿Has dopeado tú, David? ¿El polvo en el suelo se había dropeado? Se ha pillado, pillado, pillado Los ganchos, tú ¿Has dopeado o no? No, que si has drog, drog, drog Ah, dropeado, sí ¿Has dopeado? ¿Has dopeado? ¿Sabes? Se pone aquí el DAB En la casa de los dos ¿Te imaginas? Ay, Dios mío Voy, voy, voy ¿Y ya hemos calbado en todo eso o no? No Uh, buena Buenísima Han metido balas, eh Sí El goleón está bien de vida, ¿no? Sí, no ¿Tenéis piel? Sí, ¿qué tanqué? ¿Tenéis piel alguna? Eh... No, pero en el dragón fijo que hay Va, voy Vaya un momento ¿Vos tú? Sí, 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 sí Voy, voy, voy Voy Vale, en el dragón lo que hay son flax Voy a traer unos cuantos ¿De dónde te está pegando esa? Enfrente Donde mataste es el anquilo Vale, sí Sí, pros Hemos venido a divertirnos Salir Y no, no Eso no me hace ni cosquillas Serrut, tira para atrás Tira para atrás un momentito Vale Espera Vamos Eh, cuidado El guiado Misil Vale Lo explotó la Las torretas, eh Eh Peto Peto Pouls ¿Le damos? Sí Dale, dale ¿Los distraemos? Sí A ver si vuelve a asomar a tirar En el suelo Los T4 En el suelo, no en la baule Pero están en el aire Ya Pero si lo pones debajo de la baula Al lado Afectan a los dos bauls Y ahorramos T4 Vale Vale Vamos a probar Vale, si vuelve a salir Le tengo el pixel Hijo de puta Hostia Oso partido Vale, puede meterme medicals Creo Creo que ya Yo Yo te meto Vale, peto, eh Peto, atentos Un, dos Bye Ahí tienes Ahí se han petado Ahí se han petado Y tirado la mierda En serio Vale Armadura, BPs Armaduritas BP de pechera Ya, ya me ha salido Word Bien, bien Montura de Giganoto BP de Rex Armas Munición Tiremos bastante munición Espera, le voy a ir por el otro lado Eh, cuidado Pero está tirando granadas, tío Sí Se está reventando al mismo, me parece ¿En serio, mano? Pero tirarlas un poco más arriba Porque me llega pobre Más arriba, más arriba Vamos a jugar al baloncesto Yo soy la canasta Venga, me quedo quieto Toma, toma A ver, pero que no me quedo quieto soy yo No, 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 ustedes, hombre Ay, Dios mío Venga, por un Dino Venga, por un Dino Vale Eh Aquí tenían Pues chemistries Y cosas literas Eh, ¿a quién? ¿A quién le han disparado? A mí ¿Dónde han dado? Eh Una torreta, sí Era aquí Aquí tienen farmeo Tampoco te creas que tienen muchas cosas Aceite O qué cosa más ¿Las pelas negras me las llevo o qué? Sí Sí, sí, sí ¿Veis para el tech? A ver, ¿qué tengo que reparar? Para el futuro tech Todavía no se va a venir con él Si puedes venir por atrás Y tanquearme la torreta que me dispara Creo que está ahí el tío Así te lo puedo matar A ver Eh, tienes Flax en el este Zornos Eh, campeame el cuerpo Chicos, voy a tapar el El este El El este Sí, el este Cojones Bueno, los generadores me los llevo Hostia, tienen 40 cables, tío De estructura de matelas No, no, me voy a ir No te lo teo, sin problema Gracias Voy a Coger otra La cosa es Es farmeo Es cristal Toda mierda Hostia, David Que susto más me dio, tío Ah, hay Flax aquí, gratis No mucha peli eso Eso sí, mucha piel Ay, la piel, sí, sí, sí La piel, sí La piel pillada toda Me la llevo toda La gente sigue pensando Que se raidea Solo por loot Y lo que mola, tío Toma Corazos más Bueno, sí Reiremos por loot ¿Por qué no? Aquí sí Aquí sí Esa tribuja Ah, pero empezamos a llevar ¿Dónde tienes la mierda? A ver, tú ¿Has conseguido entrar, Serrucho? ¿Qué? No, no, que se ha conseguido O peta, peta, ahí ¡Peta ahí, peta! Vale, torretas abajo ¿Eh? Oye, pues entramos ¿Qué? Revientarle en la cama, tú ¿Qué tenían? Mira, ahí tienen una ¡Oh! Serrucho, Serrucho ¿Pero todo aquí? Mira esto Mira esto Mira esto No, pero tú mira la de la izquierda Vale, 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 vale Lo tenemos, chicos Lo tenemos en los pechitos Pecheritas de metal y todo, chavales Bien, bien Montureño, se va a ver el rato Salte, salte Voy, voy, voy Voy, voy No te quedas al pío, compre, pues No puedo darle Espera, espera Espera que le voy a meter un escopitazo Que se va a cagar No, se va para su pajera de heridos Tú lutea, tú lutea, tranqui Vale, tienen ahí una puerta Le voy a campear esa puerta Yo me llevo todo Esto es para Grindr, ¿eh? Esto es un recurso gratis Y decían que no había luz Tú, tú, dale, tú, dale Pues a tú, dale Yo estoy cubriendo Si esta puerta la abre Se la va a comer Tú, tú, tú Que esto es worth, ¿eh? ¿Sabes por qué? Que si es worth Sí, worth Madre mía Montureño, que no es 278, ¿eh? ¡Oh, pito! Y el casco de metal también Mira, monta una cepetera De todo, tú Pilla de todo, pilla de todo Y tienen cañón Y las ollas y todo Ya me rentan a mí Vale, tienen el Ketchal ahí dentro Y las heavies Pillar las heavies Que tienen heavies ahí, ¿eh? Generator Ah, que el tío ha muerto aquí En serio No sé si me voy a llegar Ahí o no Abriendo o cerrando Abriendo o cerrando la puerta ¡Ustia, qué susto! ¡Ustia, qué susto! David, déjame el escudo Déjame el escudo un segundo Vale, perdón Corre Hola, mira No tenía ¿Dónde? No tenía aguantes Eh... Nos empezamos a quedar... Vale, ya está, ya está Ya está Vale ¿Qué? ¿El qué? Nos empezamos a quedar sin sitios Pero he crafteado unas cuantas Cajas de estas de 100 slots ¿Es un tirito? Sí, los acabo de escuchar Soy yo, soy yo ¿Qué me está tanqueando balas? Ah, vale, vale Como un escudo Lo tenía Ah, pero coño Mira Para las balas que tienen Hasta se pueden tanquear Mira Eh... Unas 4.000 balas En el cuerpo del pavo este Del Edwards este Venía a reponer Bueno, por eso le pedí a David el escudo Super War Vale Madre mía El golem El golem tiene de todo Tú Ah, o sea Habéis cogido los C4, ¿no? Lo que veo Yo no No, están en el golem Pero si no hay ninguno Mira bien, anda Vale No he dicho nada Yo he cogido los juntos Para romper la pared Pues si acaso moría Que no se llevarán nada Esa era cuando queréis Vamos a por la otra Pero... Pero esa con más cuidado Esa hay que ir con más cuidado Porque ahí ya tiene los dinos Pues habrán quedado Si respaldas No, están ahí Están ahí Pero bueno Los cables Los cables paso de llevármelos Que es uno de metal, ¿eh? Sí, no Las ollas, tío Las ollas No, ollas, monturas Todo eso me lo estoy llevando Para picarlo después Tú, 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 tú Que... Pilla, pilla Que no tienen balas La de los dinos Aquí han cogido Las balas de los dinos Y las han traído para aquí No, las han puesto en corto No, no, no Mira, estoy pegado ¿Dónde? Mira A lo mejor la tienen a solo playas ¿Cómo no te van a ir? No, así dispararía Que alguno vaya Ah, ¿verdad? Está bien quieto No, no, no Entrarle por la puertecita pequeña Si queréis Dice el tío Vaya, senta aquí Vaya Arriba del todo Fragment, fragment, fragment ¿Qué? Ay, me han matado No Sí, hay una torreta Mira, mira, mira De arriba, de arriba del techo Ah, vale Que ha petado Se han petado los C4 Te dan, te dan Te dan dentro ¿Cuál es? ¿Pero cuál te ha dado? Eh, desde el techo dan Abre esa puerta Abre esa puerta Eh, un t4 Pero... Venga, tomo por culo El David va a saco Cuidado que no tiene nadie Ahí está Ahí está La bombilla No agujero Pero no No los veo Si no, no No los veo 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 No, me acaban de dar Sí, esto es todo el lado Tiene que tener ¿Me han ido la barca, chicos? Vale Tengo que mover la barca A ver, aquí no tienen una mierda ¿Han ponido el agua en serio, tío? Cuidado, cuidado David, David, mi cabrón Me han reviento otra vez las piernas Me pongo las... Vale, al menos por... El techo No los he vuelto a ver Cuidado que el cool de entrar al cama ya está Esto, es que... Lo que no entiendo es por qué no sale a defender la gente, tío ¿Te lo digo en serio? ¿Has partido las dos baúls? Bueno, esto es entendible O sea, ya no tienen con qué defenderse Tío, ¿cómo que no? ¿Tienen con qué animales? ¿Cómo que no? Bueno, eso sí Ya te salgo todos los putos animales Y los pongo todos en neutral Y a ver cómo te las apañas Ya verás Ya que dispara en las torretes Me da igual Y los dinos, se los voy a matar Solo por no salir a defender, tío Obvio que se los mato Por pussies, tío O sea, la gente... ¿Puero está? ¿Puero está el Vigilánato? Hombre, cuando vaciamos la parase Espera, espera ¿Dónde está el generador? Estamos aquí haciendo gilipollas ¿Dónde coño está? Está escondido A ver, estoy mirando Estoy mirando A ver David, ven Acércate Acércate, ven Ven con el Vigilán cuando puedas Vale Vale Te meto todo Un segundito, ¿eh? Un segundito Un segundito Vale ¿Pero por qué no me partes las tomas? Y ya está Espérate ¿Pero por qué no las veo? O sea, la cosa No Tú subes encima de un golin y ves El tercer techo El octavo techo Y el penúltimo techo A ver Un last bang en cada pared Pones un C4 y... Ah, vale O sea, tienen aquí este lado Vale Ah, pero sí, mira Uy No llego arriba No sé si va a llegar Si lo tiro así Bueno, vamos a probar Suerte Ah, vale Que son invisibles De esos, tío A ver, peto, ¿eh? ¿Se ha petado? No ¿Las terretas? No No Entonces, ¿cómo coño? ¿Dónde está el generador de mierda? ¿Aquí dentro? Porque era el guardagazo Seguro ¿Ahora se ha petado? ¿No? A ver, espérate ¿Dónde? Uno, dos, tres El tercero Quita, quita, quita La B A ver Uno, dos Y tres Uy No hay misiles ni dentro del golin Sí, en el golin creo que había misiles Yo sí me metí En la RERI Ahí lanzan misiles Pero no misiles ¿Qué coño está el puto generador, tío? Tío, muy escondido El buen internal Yo creo que tiene que estar allá Donde está el Ketzal O donde están los Rexis Hay un cubo Fijaros Las patas Joder, tío Verdad Vale, las camas que les quedan Están encima del Ketzal No sé si lo he llegado a poner arriba del todo Es que de verdad, tío Que tienen a través torreta Hostias Es que falta un techo dentro Por eso te dan Que no, tío Faltan dos Mejor dicho Encima del Ketzal Vale, vale, vale Veo generador Estoy aquí, cerro ¿Me ves? Pero estoy teniendo el mismo cuerpo Que me da por la puta visión Vale, no está Vale, ha tomado por culo generador Down, down, down Venga ¡MITRAN! ¡Gracias! Alá, queda Argentavis Para matar Qué bien Bueno, chicos No sé Quería meter un mazocazo a ese ¿Que estás catando monturas o qué? Sí Míraldo a mí, míraldo a mí Está catando Espera, espera Subir arriba Para esperar a spawner de cama ¿El qué? Mira, este tiene poleas Como sirve un agresivo Un neutral ahora Vamos a cagar patatillas, chaval ¿Dónde estás de esas? Arriba En el techo Mira cómo usa mi lanzallamas, eh Mira, es mola, eh Jajaja Míraldo, parece Parece una barbacoa Una barbacoa Mira, mira, mira cómo votan Mira cómo votan Parece el puto infierno Pégale, pégale un fogonazo ¡Ahí, ahí, ahí! Jajaja Joder, ¿qué chas? ¡Eh, hostia, David! ¡Joder, puta, hijo de puta, avisa! ¡Adi, David, David! ¡Hala! ¡Tío, David! Pues que acabas de matar a... Pena el quechán, serrucho Bueno, a ver, David Mucho, muchas, muchas cosas Está todo, está todo Lo importante que tenían Bueno Tengo una BP, pero bueno Lo más importante que creyeron que tenían Sí, sí, vale, 70 paredes, ¿sabes? 70 putas paredes de metal Déjame coger mi cuerpo un momento, David Pues tío, de verdad, no lo entiendo, tío Mira, mira, que hay un cuerpo tú también No sé, pero yo, con vuestro permiso, voy a equiparme ¿Qué qué? Vale, dale candela cuando quieras No, pero... Chupala ahí Ten cuidado, David Chupala ahí Tío, ¿traemos la artropoleura o qué? Sí, traemos ahora Esto se peta de un C4 Que como es DL, es el plus B2 Yo también sume, compa Dale Ahí voy, ahí voy Eso, Rude, déjame una de esas Que hace mucho tiempo que no tiro de una de esas Ahí, venga, va ¿Tú me quieres, Efi? No Las tiramos allá al fondo Venga, venga, tira, 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 se rucho Venga, 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 venga ¡Va, venga, 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 venga! ¡Hala, hala, 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 hala! Que muero, que muero ¡Hala, hala, 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 h Chefi, que yo te quería, tío. Que lo sepas. Puso el a ti, se ve que no. No, 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 no. Hostia. Hostia, tú. Me ha reventado el pecho, tú. ¿Ya los han matado, David? ¿Qué tenían? Ah, da igual, pillada. Es azul. Mira, este también es azul. La tenían BP. Eh, acá hay una tortuga que no ha muerto, eh. Cuidado, cuidado. Dale, 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 dale. Dale. Uy, lo que lo hagas. Sí. Es un problema que hay lanzas misiles, que... Que me gusta. Eh, David. David. Para, para, para un momento, para un momento. Cuando la duermes... ¿Vale? Vale. No sé. Y le haces el mismo daño. Espera, a ver qué tiene. Por bocas. Hostia, hostia. Oye, David, me voy a marte. Contura de 45... Demo boom... Implante... Implante... Parasaurio normal... Parasaurio normal... Parasaurio normal... Ojo, qué pena que no tuviera un huevo de estos de Parasaurio, tío. Sí. Ah, tenían de rexes. Ya con lo de los rexes, ya no... Está bastante. Sí, a ver cómo salen. Mira, de... De Terry. Mira, la Argentavis también tiene cosillas. Hostia. No es madre, eh. Rifles de famear... Gasolina. Eh... Torretas y balas de torreta. Mira, este... Este tenía... Mira, montura asten donde... Hostias. Pero que dice que lo tenía... Oh, adiós. Pero si los Argentavis los tenían petados. Sí, sí. Los Argentavis estaban petadísimos. Mira, este estaba lleno de... Lleno de estructuras. Sí. A ver. Bueno. Voy a vaciar. Ah, vale. Que estos están bien. O sea, eran dos. Petados... Mira, otro general para que puedan de repuesto. Balas... Oye... Todas estas balas van para base. O sea que... Sí.